La acción en la fase de grupos de la Copa Centroamericana continuó el día de hoy con muchos goles, nuevamente con polémica, con un autogol que definió un partido y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió en los tres encuentros del día. Bueno y sigue movida y muy entretenida también esta Copa Centroamericana 2024. Hoy tuvimos tres partidos más, uno del Grupo A y los dos encuentros del Grupo B que ya con esto completa su segunda fecha y por eso es que ya comenzamos a ver el nivel y también las posibilidades y el peligro que corren algunos equipos de cara a la clasificación para los cuartos de final. Todo eso lo vamos a comentar pero vamos en orden, voy primero con el encuentro que abrió la acción el día de hoy que fue el del Grupo A cuando el cacique Dirianjen Nicaragüense cayó 0 por 1 frente al Club Sport Herediano. Esto que fue a las 4 de la tarde allá en Dirianba en el estadio cacique Dirianjen con un encuentro que tuvo muchísima polémica. Ya casi llegamos a eso pero si vamos cronológicamente, el partido empezó muy dominado de parte del cuadro local Dirianjen que supo encontrar las falencias que tenía el Club Sport Herediano que depende mucho de por ejemplo Elías Aguilar el número 10 y como Dirianjen estaba presionando tan arriba entonces las funciones del propio Elías Aguilar tenían que ser más defensivas que otra cosa no podía cómodamente ayudar en el ataque de su equipo y entonces los ataques del Herediano eran muy escuetos muy limitados, sin ningún peligro y entonces Dirianjen como les decía la primera media hora por ahí fue que controló el partido sin embargo el primer tiempo se fue 0 por 0 y antes de irse al descanso llegó la roca de Renzo Carvallo la polémica del día porque sigues y es que aquí nuevamente falla mucho ya no solamente el tema de la polémica con la CONCACAF sino también la producción de la televisión porque no se ve una toma clara es decir la toma que presentan es supuestamente de un codazo que le pega a Carvallo me parece que es a Fernan Ferron pero la toma es desde atrás entonces pues si existió no el codo no se ve entonces no se puede asegurar de ninguna forma que fue o no fue justo el tema es que no hay posibilidad por supuesto que a la afición del Dirianjen esto le molestó pero como les decía no se puede asegurar ese es el punto no voy a venir aquí a ser populista y decirles que no tenía que haber sido roja o que si lo fue es que no se puede saber el tema es que se queda con uno menos así lo considera el árbitro y entonces el segundo tiempo ya cambia completamente el libreto con un club esportediano por supuesto obligado a ser quien domina y así fue el Dirianjen se echó mucho más para atrás ya con 10 futbolistas el trámite fue muy distinto pero sin que existiera vértigo ofensivo del conjunto costarricense y eso se notó porque el gol llegó hasta el minuto 86 en una jugada por la derecha que la inició el propio Elías Aguilar y terminó con el gol de José González para que el conjunto tico pudiera aprovechar por la mínima apenas esa ventaja numérica que tuvo durante 45 minutos y con un Dirianjen que hizo un muy buen partido desgraciadamente se le escapa existió también otra polémica de un penal de un defensor del Herediano que no sé si fue el mismo parrón el tema es que esa si no es penal porque cuando se apoya la mano en el piso el reglamento dice que por ser apoyada en el piso no es mano cuando es un movimiento natural cuando se está apoyando porque el cuerpo está cayendo y entonces se hace para evitar golpearse ahí no es mano ese tema a menos de que la mano se extienda mucho para atrás ahí si no pero como el movimiento natural simplemente la pone para apoyarse porque se cae no es penal nuevamente porque ayer me atacaron mil veces con lo de Zapriza y Managua aunque dije que para mí no fue gol hoy lo que les estoy diciendo es simplemente que el reglamento dice que no es penal eso es simplemente el tema sigue existiendo la polémica pero bueno al final un club esportediano que sigue sin verse bien ya consigue sus 6 puntos y el Dirianjen que desgraciadamente cae en casa con toda esta polémica envuelta a su alrededor vemos la tabla de este grupo A como queda ya ahora sí con la jornada completa porque el día de ayer se había disputado ese Motagua 3 San Francisco 2 ahora el club esportediano que gana y que se sube al liderato el único con 6 puntos tras dos jornadas disputadas eso sí las dos con victoria por la mínima pero bueno paso sólido en ese sentido después tenemos tanto a Motagua como a Dirianjen el conjunto hondureño que ha metido más goles y por eso es que se coloca un pasito por encima del conjunto nicaragüense y en el fondo tenemos a los dos panameños a San Francisco y a Tauro que solamente han disputado una jornada cada uno de ellos y los dos que han perdido sus partidos respectivamente así está el tema con el grupo A y que muy rápido quiero comentarles la siguiente jornada que ahí también la pueden observar a la izquierda de la imagen que será para el Herediano jornada de descanso porque no va a tener participación es la jornada en la que va a descansar la fecha 3 pero los otros partidos Motagua Tauro que será el próximo martes 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Ucles de Tegucigalpa mientras que el jueves será el otro encuentro San Francisco que en el Rommel Fernández de momento esto lo comenté el día de ayer no se sabe si es en el Rommel o si será en el Estadio Universitario porque se había anunciado que San Francisco va a jugar en el Universitario pero la página de la CONCACAP lo coloca como en el Rommel entonces esperaremos en ese sentido el tema es que es el jueves 15 de agosto a las 4 de la tarde cuando se dispute ese otro encuentro nos pasamos ya al segundo partido del día el que fue una locura que tuvo 7 goles Luis Ángel Pirpo que cayó 3 por 4 frente a Liga Portiva La Juelense duelo de salvadoreños y costarricenses en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador un partido en el que se vieron bien los equipos atacantes digamos de estos dos conjuntos y malas defensas y también los arqueros eso hay que decirlo realmente el nivel que mostraron tanto Wilbert Hernández como Leonel Moreira es al menos preocupante en algún sentido para sus equipos al igual que las defensas los goles ojo porque fue así se puso en ventaja al conjunto rojinegro al minuto 21 por medio de Diego Campos una escapada por la izquierda terminó viendo un rebote y entonces Diego Campos definió bien pero aquí también con complicidad del arquero Hernández entonces insisto en ese sentido dos minutos más tarde el propio Diego Campos que fue la figura del partido asistió a Jonathan Moya que definió mal pero nuevamente yo creo que esta no es tanta responsabilidad de Hernández pero bueno pudo derecho un poco más termina el 2 por 0 y se ponía así el conjunto costarricense pero el 31 llega Steven Vázquez que se fue de doblete aquí metía su primer gol con complicidad de la defensa de Alajuelense y dos minutos más tarde el conjunto costarricense con Aarón Suárez otra escapada por la derecha y terminaba quedando solo Aarón Suárez para definir ese 3 por 1 de momento pero antes de irse al descanso llegó el gol de Gustavo Moura Sousa al 41 otra vez la defensa de Alajuelense que se vio muy mal que los encontraron mal parados y así terminaba definiendo para que al descanso se fueran con ese marcador y ya en el segundo tiempo llegó el gol que a la postre fue el de la victoria Rashir Parkins de larga distancia que le pica al arquero Hernández pero que insisto yo creo que pudo haber hecho algo más esto al minuto 67 y 10 minutos más tarde llegó el doblete de Steven Vázquez al 77 otra vez yo creo que con errores defensivos y también con complicidad de parte del arquero y entonces ese 3 por 4 que se hizo grande y que Firpo estuvo cerca de haberlo empatado yo creo que ratifica lo que comentábamos la impresión que dio este conjunto que es muy atrevido que va mucho en ataque y que no era lo que estábamos esperando yo creo que Firpo se esperaba un poco menos pero está haciendo toda una sorpresa a pesar de que cae derrotado pero deja buenas sensaciones en ese sentido eso sí y esto va para las dos defensas hay mucho que mejorar porque este tipo de situaciones ya en partidos de mayor riesgo de mayor bueno para el Firpo más o menos Alajuelense es el que tiene que mejorar mucho porque Alajuelense es el actual campeón y después cuando le toque un conjunto más sólido un candidato al título pues ojo con ese tipo de errores defensivos para Firpo quedan muchas cosas por aprender pero siguen siendo lecciones muy positivas de cara a este regreso a competiciones internacionales a pesar de que termina cayendo en casa y consigue solamente uno de seis puntos en los dos partidos que juega en casa no vamos a repasar la tabla de este grupo porque ya casi la vamos a ver porque como les decía se disputaron los dos partidos entonces vamos a pasarnos a repasar lo que sucedió hace un rato porque acaba de terminar ese comunicaciones uno alianza cero que se dio en el estadio cementos progreso de la ciudad de Guatemala un partido que realmente fue pesado fue un poco complicado lo mismo sucedió el día de ayer en algunos de los encuentros y bueno hoy tocó en este un primer tiempo en el que bueno de hecho estaba yendo si me ponía la camiseta alianza de las comunicaciones porque iban empates al final llega la ventaja para el conjunto crema y por eso es que me pongo esta camiseta como les decía yo creo que alianza fue más en el primer tiempo fue un poco más parejo momentos en los que el conjunto salvadoreño se atrevió más y yo creo que fue una buena sensación pero también tomando en cuenta que comunicaciones no se ha visto bien en sus dos primeras presentaciones le costó mucho frente al propio Firpo y el día de hoy frente a la alianza no pudo imponerse jugando en casa porque al final el gol termina llegando hasta el minuto 83 y fue un alto gol de alejandro enrique es el que le dio la victoria al conjunto chapín entonces pues no muy positivo lo que hemos visto hasta el momento de un cuadro de comunicaciones que es pues a priori de los candidatos al título o al menos a pelear en las clasificaciones a la conca champions entonces ojo ahí con ese sentido a pesar de que es positivo porque consiguen cuatro puntos luego de una victoria a san salvador y después el partido en casa pero si viendo el desarrollo al menos de los partidos queda debiendo mucho el conjunto de Guatemala ya en el segundo tiempo eso sí lo mereció ganar el comunicaciones fueron una y otra veces en las que llegaron el propio Mario González en aquello de la alianza tuvo que intervenir en varias oportunidades pero sin que tampoco fuera tantísimo peligro como para creer que comunicaciones lo estuviera dominando de una forma total fue que la alianza encima le llegó la expulsión aunque ya fue en el cierre del partido al minuto 81 Henry Romero se fue expulsado por doble amarilla pero si alianza quedó debiendo mucho ya en el tema del ataque yo creo que se conformaron con buscar el empate ahí en territorio guatemalteco y comunicaciones que lo siguió presionando hasta que eventualmente llegó el gol que sigue siendo mérito de ellos por seguirlo intentando pero insisto con un autogol pues un pobre rendimiento de un equipo el que se espera bastante más en ese sentido al final con estos dos encuentros así queda el grupo B aquí lo pueden observar Liga Deportiva La Juelense que llega a 6 puntos paso firme en el primer lugar con victoria sobre Maratón y también sobre Luis Ángel Firpo comunicaciones que llega a 4 como lo comentábamos después de empatar en El Salvador y ganar en casa Luis Ángel Firpo con un único punto que fue justamente ese empate frente a comunicaciones y de momento tanto Alianza y Maratón que solamente han disputado un partido y para ambos ha sido una derrota con mayor número la del Maratón porque fue 3 por 1 y el 1 por 0 sobre Alianza y por eso es que están colocados en ese sentido ¿cómo está el tema de la próxima jornada? bueno el equipo que descansa es Liga Deportiva La Juelense que no va a tener participación en la fecha 3 será la fecha de descanso y que si comentamos los partidos será Alianza frente a Luis Ángel Firpo el martes 13 de agosto será el que cierre la jornada a las 8 de la noche en el estadio Cuscatlán y también tendremos el comunicaciones Maratón que cerrará la jornada pero del miércoles cuando jueguen en el estadio Cementos Progreso a las 8 de la noche y así está el tema con los encuentros del día de hoy ya el grupo B que cierra su participación lo mismo con el grupo A nos quedan todavía dos partidos el día de mañana y que también se los quiero comentar mañana jueves a las 6 de la tarde Portlayola recibirán Belice al Olimpia en el FFB Stadium y a las 8 de la noche ya se cierra por completo esta fecha 2 con el encuentro entre el Municipal de Guatemala y el Real Estelí de Nicaragua en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala serán esos dos encuentros que aún están pendientes por disputarse quiero conocer sus opiniones de toda la polémica del día de hoy del partidazo con 7 goles en San Salvador de la victoria con autogol de comunicaciones de todo eso lo dejo aquí abajo en los comentarios de este video dejen un like compártanlo para que le llegue a más gente de esta actualidad de la Copa Centroamericana y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo con este torneo regional de Centroamérica y como les estaba diciendo nos vemos el día de mañana ya con el cierre de esta fecha 2